¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso es el cómodo! ¡Eso es el cómodo! ¡Y el viento del báctolón! ¡Y el viento puede amanecer! ¡Ten que le cuidamos! ¡Ten que le cuidamos! ¡Ten que le cuidamos! ¡Aquí está! ¡Ten que le cuidamos! ¡Ten que le cuidamos! ¡Aquí está! ¡Por ahí el amigo Bacuín! ¡Aquí está! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Y ahí está la puerta! ¡Las tóxicas! ¡No manches! ¡Están bien apagados! ¡Estamos en un funeral! ¡No miren! ¡Vamos a seguir echando el cotorreo! ¡Pero antes de echar el cotorreo! ¡Yo quiero que le regalemos 10 segundos de aplausos a Chato Patrón! ¡10 segundos que se escuchen bien chingo! ¡Cuidado! 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 ¡ Muchas gracias señores y señores, buenas noches, aquí estamos, regálenle el aplauso a los tres angelitos de esta noche, sí señor, hoy va a estar fascinante, espectacular, venga fuerte, pero fuerte el aplauso. Señores, nosotros los jirentes de este caribea nos despedimos, amores especiales, solamente te informamos que nos des sufrir, que nos des la dicha, que nos des fuerza, al que contara en la batalla que el coño se ha enfrentado, señores, tú que fuiste jirentes de mi familia, y las que quedes que vivamos con el único fin que velamos es parte de la niña, y de mentiras el fin. Queremos pedir simplemente, que con nuestras piernas estén a las luces, nuestros brazos, los soportos de enfrentar, el chico negro de nuestro gobernador, la música, los de todo el aire que calle por el mar. Queremos continuar, que con nosotros, nos despedimos, que con nuestras piernas estén a las luces, los de todo el aire que nos despedimos. En este momento es tu caribea nos despedimos, y sabroso, que duro dejado, gravemente. Hoy llevamos la pedida de nuestro santo patrón, santo inicio, con locura, con su santo manto Para que estos quinentes que montan hoy, se hagan inicio, sean parados con descanso a protección Así sea, le cortamos y viene la diána, mis amigos de la banda Y venga el aplauso, mi gente hermosa, regálenle el aplauso ¡Venga, fijaos! ¡Oye, fijaos! ¡Mira, 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 fijaos!